Música El buen fútbol se disfruta con los mejores amigos, por eso me he traído a Paco González. Hola Manolo, hola a todos, bienvenidos. Empieza a rodar el balón, comienza el encuentro Paco. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Bueno Paco, salen con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival Manolo. La jugada lleva peligro. No ha podido salir. La echa afuera por tanto saque de banda. Recibe el apoyo. Müller. Müller. Gray. Ni siquiera se ha acercado a la portería Paco. No sé qué le ha pasado por la cabeza Manolo, pero tirar desde ahí ha sido un error, está clarísimo. Vaya jugada, podría ser peligrosa. La acción del defensa evita problemas al portero. Antes lo digo Paco y mira, el balón cambia de bando. Otra vez se la va. Gray. Cradon. Pierde la posición y el balón queda suelto. Puede haber peligro en esa jugada. Se adelanta un defensa a ese centro. Buena entrada, sí señor. Providencia o anticipación del defensor. Se lleva el balón el equipo rival. Howard. Edouard. Gray. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Nada de nada. Pierde la posición y jugará el rival. Busca la oportunidad con paciencia. Cor. Müller. Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego. Bueno, sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero, Manolo. El fuera de juego era evidente. Recuperan el balón a ver qué hacen ahora con él. Indica posición antirreglamentaria. Edouard. 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 Buena entrada. El balón no tiene dueño. Edouard. Está en disposición de disparo Cambio de posesión, balón para el guardameta ¡Qué bien se entienden entre ellos! Llega para interceptar ¡Peligro, peligro! ¡Chuta fuerte! ¡Chuta con peligro! Con este gol rompe la igualdad Pero que no se confíen que la renta es de un solo gol Así es muy difícil fallar, Paco Creo que desde ahí la mete de verdad hasta tú Hombre, si me la dejan, podría ser Eso sí, hacer toda la jugada anterior Ni loco Y pierde la posesión ¡Uy, balón que queda suelto! La ocasión está ahí La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral ¡Gray! El árbitro pita a la pena máxima Está claro que es penalti Suerte tiene de seguir en el campo Claro que sí El árbitro no ha considerado oportuno sacarle la roja Y era de expulsión ¡Mi madre! Los penaltis No se fallan ¡Atención! Que su posición empieza a ser peligrosa No se aprovecha el regalo y recupera el esférico Corta la jugada con una buena intervención ¡Edwards! Fuera de juego Y además descarado Parece que ha sido fuera de juego, Paco No, no lo parece Estaba más claro que el agua Y corta la jugada con una gran intercesión Prueba el disparo Parada del guardameta Se le ve con ganas de marcar de nuevo Se la deja de cabeza Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo No consiguen encadenar tres pases seguidos No ha dudado en sacarse la pelota de encima ¡Conce! A ver quién remata eso ¡Atención! Porque si marcan en el córner irán ganando por dos Se la quita de encima ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! No era ese hombre que estaba buscando Aprovecha el espacio para crear peligro Atención que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Desde Cuenca! ¡Chutó verde su casa! ¡Tiró verde prácticamente fuera del campo! ¡Y marcó gol, 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 gol! ¡De kilómetros! ¡Un tanto fuera de serie, Manolo! Creo que es de los mejores goles que ha marcado en su carrera Hay que admitir que han estado finos, Paco Manolo, creo que el portero pudo hacer algo más Me quedo con el golpeo en el saque de la falta Este jugador tiene un guante en el pie Bueno, pues ya estamos ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo la jugada lleva peligro suena el silbato del árbitro fuera de juego Grey recupera la pelota la jugada ha sido muy corta se la va a jugar no lo ha puesto entre los tres palos pero no ha tirado mal puede haber peligro en esa jugada envía un buen centro hacia el área sin embargo nadie llega para rematarlo la bola que se mueve hacia la banda y le pega puerta wow Dios mío de mi vida como ha parado ese remate y encima la bloca ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él grey jade jade ¡Ahí está creando peligro! ¡Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Howan! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Le da una buena pelota! ¡Se acabó el ataque! ¡Saque de meta para el portero! ¡Interceptan la pelota en el lateral del área! ¡Intenta el disparo! ¡Les dura poquito la pelota! ¡Según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro! ¡La ocasión está ahí! ¡Ojo con ese tiro! ¡Vaya tiro! ¡Se va afuera por kilómetros! ¡El equipo necesita un poco de fuerza para estos últimos compases! ¡Y parece que ese empuje le va a venir bien desde la grada! ¡Eso es Manolo! ¡La gente está haciendo todo lo posible para que se lleven el partido! ¡Conce! ¡Recuperan el balón! ¡A ver qué hacen ahora con él! ¡Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Se anticipa para cortar! ¡Jade! ¡Aisworth! ¡Grey! ¡Balón fácil para el portero! ¡Se preparan los rematadores! ¡Porque hay córner! ¡Buena nota para el portero por esa intervención! ¡Pero también para el disparo! ¡Le ha faltado el premio del gol! ¡Pero ha obligado al guardameta a esforzarse de verdad! ¡Mete la cabeza! ¡El remate no supone ningún peligro! ¡Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate! ¡Está en disposición del hispano! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡El colegiado pita a córner! ¡La engancha con la cabeza! ¡Intentan aumentar la ventaja! ¡Llega para interceptar! ¡Y la corta con enorme autoridad! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Puede batir al meta! ¡Bola que se va a las nubes! ¡Qué mala definición! ¡Soberbia al cruce! ¡La pierden y tienen que volver a buscarla! ¡Jade! Dispondrán todavía de cuatro minutos más para marcar. ¡Venga que todavía les da tiempo! Cuatro, cuatro minutos. Manolo ha estado generoso el árbitro, pero sinceramente creo que acierta. A ver, micrófono inalámbrico. Ayúdame, Antonio Ruiz que ha pasado. No se lo piensa y tira. ¡El balón queda suelto! Finaliza el encuentro y el 2 a 0 se convierte en definitivo. Bueno, Paco, vamos rápidamente con un breve resumen del encuentro. Pues uno de los dos equipos ha dominado la pelota y el otro el marcador. Así de sencillo. Y al final lo único que cuenta es el marcador.